Hola, en este vídeo vamos a ver cómo resolver el ejercicio que tengo publicado en el blog en el que nos indica que una empresa dedicada a la formación y realización de informes de prevención presenta a fecha 1 de diciembre el siguiente balance, con lo cual igual que hicimos ejercicios anteriores, vamos a realizar primero el asiento de apertura con lo que nos va indicando en el balance, después iremos realizando los asientos que nos va indicando aquí y con la información extra haremos las correcciones que correspondan y al finalizar vamos a hacer el asiento de cierre y haremos también un asiento de apertura ya que estamos en fecha en las que se realiza esta operación en todas las empresas y vamos a ver cómo podemos realizarlo con Contasol. Pues bien, vamos a comenzar y empezamos por el asiento de inicio, nos venimos a Contasol, pongo la fecha y empezamos con la primera cuenta, las cuentas que estén creadas van a ir saliendo, si no tendremos que ir creándolas, pongo aquí asiento inicio y esta cuenta es por el haber, 90.000. Vale, las siguientes reservas, esta no existe, la creamos, pulso intro para que coja el título de la cuenta y aceptamos, asiento inicio y estas son 11.000. La siguiente reservas voluntarias, 7.100. Mobiliario, la siguiente cuenta, esto estoy yendo rápido, es simplemente copiar lo que tengamos en el balance, y ahora comprobamos que cuadre todo. aquí nos indicaría para poner el grupo y las amortizaciones y todo, ahora mismo vamos a obviarlo, si no hiciera falta lo rellenamos más adelante, 2.17, nos va a pasar lo mismo, equipo de proceso de información o equipos informáticos, doy escape, valores de renta fija, la siguiente cuenta, acción inicial, esta cuenta, eran 10.100, la siguiente existencia, 5.000, voy a agrandar esto para que se vea, tirando un poco de aquí, ahora, estamos en existencia, pasamos a caja, 15.000, bancos, 36.000, sueldos y salarios, 40.000, seguridad social a cargo de la empresa, 7.000, deudas a largo plazo, 28.000, pueden haber, reparaciones y conservación, estará 6.22, vamos a ver si la tengo creada, por el debe, son 1.000, 6.25, la de seguros, no está creada, la creamos, primas de seguros, aceptamos, por el debe, una cuenta de gasto, 2.000, la siguiente, deudores, no abro ficha, y esta cuenta tiene un saldo de 5.000, la siguiente, arrendamientos, esto lo voy a quitar, ha saltado el libro de IVA y defectos, lo quitamos, arrendamiento, era el 6.21, una cuenta de gasto, en este caso, 7.000, me he saltado la cuenta de acreedores prestación de servicio, este es 25, indico, que me salto esto, y este también, que es el defecto, que hemos hecho arrendamiento también, que lo hice antes, publicidad y propaganda, 6.27, 1.200, intereses de deuda, 3.000, ingresos, valores de renta fija, la última, son 1.200, vamos a crearla, y en esta podemos hacer, alt fin, para que cuadre el asiento, y alt fin, para que lo suba, pues bien, ya tenemos, el balance inicial, vamos a ver, antes de continuar, que es lo que nos pide, vale, ahora empezamos, con estas operaciones, vamos a ver, primero, el balance, como está, nos venimos, a impresión, sumas y saldos, y vista previa, aquí tenemos, el balance inicial, que acabamos de introducir, con el asiento de inicio, vale, salimos, del balance, y vamos al primer apartado, el 13, el 12, se cobra por banco, 500 unidades monetarias, por la inscripción, en un curso, vale, pues nos venimos aquí, y ponemos, 13, 12, 21, voy a subir, esto un poquito más, aquí, y nos indica, que cobra por banco, 572, vamos a poner, el cobro curso, el documento que corresponda, en este caso, lo dejamos en blanco, y va a una cuenta, 705, ingreso de prestación al servicio, al fin, al fin, ya tenemos, el primer apartado, pasamos al segundo, paga por caja, el alquiler, de un salón, para una conferencia, por mil unidades, dejamos la misma fecha, arrendamiento, y cánones, alquiler, sala, conferencia, le ponemos, mil, y paga por caja, 570, al fin, al fin, siguiente, adquiere material de oficina, por 2.000, pagado por banco, vamos a poner, una de compra, de otros aprovisionamientos, y la fecha, hemos indicado que es, 15 del 12, vale, 15, 12, 21, compra de otro, aprovisionamiento, la creamos, intro, intro, aplicamos, y ponemos aquí, compra, material, oficina, 2.000, a banco, 572, al fin, al fin, siguiente apartado, paga por banco, los sueldos de empleado, por 20.000, final, fecha 16, 16, 12, 21, pago de sueldos, cuenta de gasto, sueldo y salario, vamos a poner, sueldo mes, actual, y nos indica que son 20.000, pagado por banco, alt, fin, alt, fin, vale, siguiente apartado, paga por caja 2.000, por una suscripción, a revistas formativas, vale, la fecha 17, 17, 12, 21, 6, 2, 9, la creamos, otros servicios, ponemos aquí suscripción, documento que corresponda, y le ponemos 2.000, a caja, al fin, al fin, siguiente apartado, vende, un ordenador, por 3.000, comprado el 18 de septiembre, por 6.000, y cobrado por banco, vale, pues lo primero que tenemos que hacer, es la amortización, sobre los 6.000, y le aplicamos solo, tres meses, ya que está el 18, vamos a ponerlo, comprado el 18 de septiembre, sí, correcto, ha hecho, octubre, noviembre y diciembre, tres meses, entonces, voy a coger, la calculadora, y si vemos, tendríamos, 6.000, por 25%, son 1.500 al año, esto lo tenemos en la información, que vamos a ver ahora, del porcentaje para amortizar, lo divido entre 12, esto es lo que saldría al mes, y lo multiplico por tres meses, tendríamos que, la amortización es 375, pues bien, empezamos, y miramos el 18 del 12, vamos a hacer primero la amortización, sería 681, amortización, y era un ordenador, vamos a ver, amortización, ordenador, vamos a poner aquí, 375, amortización acumulada, la creamos, el inmovilizado material, al fin, ya tenemos, el asiento de amortización, lo subimos, y ahora vamos a continuar, con el asiento de venta, nos indica, que lo vende por 3.000, y lo había comprado, por 6.000, vale, pues, ponemos aquí, bancos, venta, ordenador, por banco, nos indica, que cobramos 3.000, el equipo, el equipo, nos costó, 6.000, ya tenemos la salida aquí, por 6.000, tenemos, una amortización acumulada, de 375, que hemos hecho antes, la ponemos aquí, en el debe, para anularla, y la diferencia que tenemos, que son 2.625, es una pérdida procedente, del inmovilizado material, una cuenta 671, no la tenemos creada, la creamos, y es pérdida procedente, de la venta del inmovilizado, al fin, al fin, ya tenemos, el asiento, de la venta del inmovilizado, con la amortización, vengo al enunciado, y vamos a ver, tengo que tener aquí, en el enunciado, que los equipos procesos de información, se amortizan al 25%, que es lo que, hemos hecho, en el enunciado anterior, bien, continuamos, hemos hecho este, ahora pasamos al de, recibimos por banco, 25.000, de un informe técnico, el día 19, 19, 12, 21, 572, informe técnico, 25, y esto va, a prestación de servicio, una cuenta de ingreso, la tenemos creada, al fin, y al fin, pasamos al siguiente enunciado, día 20, paga por caja, el mantenimiento de oficina, por 750, y ya, por 750, nos venimos aquí, 20, 20, del 12, 21, paga por caja, mantenimiento, y hemos dicho que eran 750 pagado por caja 570 el siguiente entrega un informe cobrando a la otra empresa por banco 15.000 21 del 12 en la fecha vamos a ponerlo aquí 21, 12, 21 572 informe técnico 15.000 a prestación de servicio como vimos en el asiento anterior al fin, al fin, ya no tenemos grabado el asiento el siguiente paga a través de banco 10.000 unidades a unos profesionales por servicios prestados fecha 22 ponemos aquí la fecha 623 servicios profesionales independientes y hemos dicho que eran 10.000 a bancos al fin, al fin siguiente paga a uno de los comerciales el sueldo por 1.000 día 23 día 23 vamos a ver día 23 intro, intro, intro 640 sueldo comercial 1.000 1.000 570 al fin al fin al fin pasamos al siguiente enunciado ingresa 30.000 por matrícula en cursos de formación al fin día 24 día 24 24 572 matrículas y hemos dicho que son 30.000 ingresos 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 prestación de servicios al fin al fin vale siguiente enunciado el banco pasa un cargo de 1.500 por dos facturas una de 1.000 de publicidad y otra de 500 por transporte día 26 ponemos la fecha intro, intro y aquí ponemos 6.27 facturación ponemos aquí 100 transporte creo la cuenta ponemos lo mismo facturación y esta era por 500 y se ingresa por banco alt fin al fin bien esto es 1.000 lo modifico y aquí 1.500 ahora sí al fin ya tenemos el asiento grabado pasamos al siguiente enunciado paga a través de banco 2.000 por el alquiler de oficina fecha 28 arrendamientos y cánones alquiler oficinas ya hemos dicho 2.000 por banco al fin al fin ya tenemos el asiento subido pasamos al siguiente recibe 50.000 por un plan de seguridad para otra empresa aquí aquí estamos prestando un servicio fecha 29 bancos plan seguridad y ponemos que son 50.000 a prestación de servicio al fin al fin al fin al fin pasamos al siguiente enunciado paga por caja a una copistería copia de folleto la cantidad de 750 esto es el 30 del 12 esto es el 30 del 12 30 del 12 30 del 12 21 6 2 9 folletos ponemos aquí 750 y pagado por caja al fin al fin vale vamos a ver si tenemos algún vale ya tenemos todo los apartados de aquí de las operaciones que se han realizado en diciembre la tenemos contabilizada bueno ahora pasaremos a la información esta lo primero que vamos a ver antes de continuar es como tenemos el balance y el diario nos venimos aquí sobre la paz diario ponemos todos y aquí tendríamos el libro diario con todos los asientos que hemos realizado si los asientos no están numerados correlativamente por ejemplo aquí vemos que en el mío empieza por el 19 porque borré antes de empezar el vídeo entonces nos podríamos venir introducción de asientos configuración no, perdón el diario herramientas herramientas y renumeración si ahora vuelvo a diario indico aquí todos y ahora vemos que ya están otra vez renumerados correctamente vale lo siguiente vamos a ver el balance de suma y saldo y aquí tenemos el balance con los asientos realizados que nos pedía el ejercicio y vemos que está cuadrado todas las cantidades y los saldos de las cuentas y lo siguiente que podemos ver también es el mayor podemos darle aquí a vista previa y si vamos bajando vamos viendo todas las cuentas si no queremos que aparezcan cuentas sin saldo pues quitamos este check y solo van a aparecer las cuentas que tengan saldo tenemos aquí los mayores de todas las cuentas según los asientos que hemos realizado tenemos debe haber y el saldo si vamos bajando vamos viendo todas las cuentas bien vamos a continuar nos venimos introduciendo asientos y vamos a ver que nos pide el ejercicio dice información extra está pendiente de recibir una factura de una empresa que les emite un informe por 500 vale esto lo vamos a poner todo con fecha 30 como he indicado en otros vídeos no me gusta poner fecha o asientos en fecha 31 de diciembre ni 1 de enero porque ahí es donde se realizan los asientos de cierre y de apertura y las regularizaciones entonces vamos a empezar aquí trabajo realizado por otras empresas una cuenta de gasto y es un gasto que tenemos que poner en este periodo aunque no hayamos recibido la factura y vamos a poner informe factura pendiente de recibir informe factura pendiente de recibir el importe es 500 y va a una cuenta de acreedores prestación de servicio factura pendiente de recibir la creamos y vamos a poner aquí y vamos a poner aquí factura pendiente de recibir vale nos abro la ficha y hacemos al fin quito el libro de IVA y quito el defecto vale al fin ya tenemos esa parte realizada lo siguiente está un curso valorado en 20.000 sin formalizar la factura pues es muy parecido al asiento anterior pero esta vez con clientes factura pendiente de recibir y prestación de servicio ponemos aquí 4309 la creamos y ponemos aquí facturas pendientes es recibir no enviar en este caso indicamos que sí informe factura pendiente y ponemos aquí enviar el importe hemos dicho 20.000 y a prestación de servicio no voy a sacar el libro de IVA y aquí ponemos 705 prestación de servicio al fin al fin vale ya tenemos realizado el enunciado el siguiente por error contabilizamos como fotocopia de oficina una factura una factura que corresponde la materia de oficina por mil esto es una corrección de un error que hemos detectado y simplemente cambiamos las cuentas de gasto sería cuenta de compra de otros aprovisionamientos ponemos rectificación error y ponemos aquí mil y se lo quitamos a otro servicio a otro servicio al fin al fin pasamos al siguiente el curso próximo se celebra en enero pero las matrículas por importe de 500 se han cobrado en diciembre con lo cual esto es un gasto que pertenece al ejercicio siguiente y hay que eliminar para ello para ello nos venimos aquí gastos anticipados no, perdón ingresos anticipados 4.85 ahora sí porque nos está indicando que es matrícula que hemos cobrado nosotros no es que se haya pagado entonces es ingreso anticipado con lo cual lo pasamos aquí 500 y se lo quitamos a prestación de servicio vale el siguiente la conferencia se ha aplazado al 10 de febrero la sala se había alquilado en diciembre por mil estos sí son gastos que se han anticipado y se posponen entonces aquí si entra la cuenta que puse antes que sería 4.80 gastos anticipados alquiler y aquí serían 1.000 arrendamientos y cánones para eliminar ese gasto de este ejercicio y ponerlo en el siguiente pasamos al siguiente la cuenta de intereses de deuda a largo plazo contiene el pago de los intereses de un préstamo obtenido el 1 de diciembre habiéndose pagado unos intereses de 3.000 por anticipado correspondientes correspondientes a 6 meses son 6 meses y realmente lo hemos tenido 5 con lo cual o sea vamos a verlo bien un préstamo obtenido el 1 del 12 habiéndose pagado unos intereses por 3.000 bien bien si ponemos la línea de tiempo el 1 del 12 la hemos comprado la cuenta de intereses de deuda a largo plazo contiene los intereses del préstamo a 1 de diciembre que se ha pagado unos intereses de 3.000 por anticipado correspondiente a 6 meses realmente de este ejercicio son sería un mes y 5 meses del siguiente con lo cual tenemos que coger 3.000 es lo que hemos pagado por anticipado esto sería entre 6 meses con lo cual 5 meses son 2.500 que es lo que tendríamos que quitar y nos quedaríamos con 500 nada más nos venimos a Contasol y vamos a intereses pagados por anticipado 5.6.7 5.6.7 hemos dicho que quitamos 2.500 y lo quitamos de intereses de deuda al fin al fin al fin grabamos el asiento y pasamos al siguiente enunciado ahora dice la cuenta de ingreso de valores de renta fija contiene intereses anuales por una deuda pública comprada el 1 de diciembre hemos cobrado 1.200 anticipadamente pues este sería 1.200 por 11 partido por 11 partido 12 1.100 serían del ejercicio siguiente nos venimos aquí contabilidad y realizamos el asiento 7.6.1 intereses cobrados por anticipado y aquí quitamos 1.100 y van a la cuenta 5.6.8 intereses cobrados por anticipado al fin al fin pasamos al siguiente se estima que el mobiliario se ha depreciado un 2.500 y los equipos de procesos de información un 25 todo ello amortizando sobre el coste de los elementos aquí tenemos que tener en cuenta que ya hemos amortizado parcialmente cuando la venta del equipo vamos a realizar el resto de la amortización y con la calculadora vamos a ver primero que del mobiliario 20.000 se amortiza el 2.500 serían 2.500 y del equipo de procesos de información son 10.000 menos los 6.000 ya vendidos y amortizados son 4.000 por 25 partido 100 serían 1.000 con lo cual amortizamos 3.500 nos venimos a la contabilidad y ponemos amortización acumulada que es la cuenta 6.8.1 amortización hemos dicho 3.500 amortización acumulada inmovilizado material al fin al fin vale vamos a ver la siguiente y aquí tenemos la variación de existencia que ascienden a 2.000 vamos a ver las existencias iniciales ponemos aquí variación existencia y las existencias iniciales vamos a ver por aquí tenemos aquí que eran 5.000 con lo cual damos de baja esas 5.000 aquí también podríamos poner baja existencias iniciales para que esté más claro al fin al fin nos venimos al enunciado del ejercicio y ahora el alta de existencia finales nos indica el ejercicio que son 2.000 al fin al fin al fin nos venimos al enunciado del ejercicio ahora hemos hecho la regularización vamos a obtener los balances de suma y saldo el balance de suma y saldo y el resultado y vamos a hacer el cierre nos venimos aquí impresión balance de suma y saldo y aquí tenemos el balance con la periodificación obtenida vamos a ver pérdida y ganancia a ver que nos da vamos a hacer ahora el asiento de cierre ahí nos venimos a empresa cierres proceso automático de cierre y en este caso si vamos a realizar la regularización como hemos hecho en otro ejercicio el cierre pero vamos a realizar la apertura del siguiente ejercicio copiamos todos los ficheros maestros en el siguiente ejercicio cargamos el fichero de saldo vamos a chequear los asientos descuadrados y aquí podríamos poner que ya se bloquee la empresa en este ejercicio para que no podamos realizar modificaciones en este caso no lo voy a bloquear todavía y vamos a darle aceptar nos indica que se ha concluido el cierre que si queremos cerrar la sesión de trabajo en este caso le voy a decir que no y ahora vamos a abrir el siguiente ejercicio vamos a ver primero que es lo que nos ha creado le doy aquí a todos tenemos el asiento de inicio que hicimos todas las anotaciones en el diario y aquí tenemos ya la regularización de cuenta el resultado que obtenemos y el cierre del ejercicio una vez regularizado solo nos quedan aquí las cuentas de activo pasivo y neto sin las cuentas de ingreso gasto y se saldan las cuentas para abrirla en el siguiente ejercicio todo esto es lo que nos pedían balance de situación final vamos a verlo y abrimos ya el siguiente nos venimos aquí impresión balance de situación modelo simple vista previa y aquí tenemos el balance de situación final podemos indicar aquí a cierre regularización y por meses en este caso lo hemos dejado a diciembre salimos y para ir al siguiente año ya podemos darle aquí vemos ahora que ya tenemos el 2022 creado pinchamos y se nos está abriendo el siguiente ejercicio venimos aquí a diario y vamos a ver lo que nos ha creado y tenemos aquí creado el asiento de apertura lo primero que tendríamos que hacer pues las cuentas de ingresos y gastos por anticipado o ingresos de intereses y gastos de intereses por anticipado que tenemos aquí pasarla a sus cuentas de ingresos y gastos que ya si pertenecen a este ejercicio vamos a ver cómo hacerlo nos venimos a introducción de asiento vamos a crearlo con fecha 2 del 1, 22 ya que el día 1 lo tenemos con el asiento de inicio y no quiero meter ninguna fecha ahí y vamos a periodificar los gastos e ingresos que si son de este periodo bien pues teníamos lo primero los ingresos anticipados con lo cual la quitamos por aquí vamos a poner anulación y serían 500 a prestación de servicio tenemos ya el primero anulado el siguiente gastos anticipados arrendamientos y cándrome gastos anticipados y vamos a poner aquí anulación y este eran 1000 y se lo quitamos a la cuenta 480 vale el siguiente los intereses intereses pagados anticipados este este eran 2500 y se lo quitamos a la 567 al fin al fin y el siguiente era ingresos cobrados de intereses por anticipado era la 568 intereses cobrados por anticipado y ponemos aquí anulación y este eran intereses cobrados por anticipado 1100 y va a la cuenta 761 al fin al fin nos venimos a impresión balance de sumas y saldos vista previa y aquí tenemos el avance digamos inicial del siguiente ejercicio que hemos abierto hasta aquí el vídeo de hoy espero sea útil no olvidéis compartir y espero veros en el próximo vídeo muchas gracias